El Compás de la Iglesia de San Juan acogió el sábado una tradicional verbena... ...celebrando su onomástica, organizada por las parroquias de Coim, Monda, Guaro... ...y a Laurín el Grande, para recaudar fondos para los dos campamentos de verano... ...que desarrollarán en los próximos meses. Antes lo hacía Coim solo, y desde hace dos o tres años atrás... ...ha incluido la CIPRESTAGO entero, y ahora vamos más municipios... ...y la mayoría son jóvenes, también para niños pequeños... ...y antes era un solo campamento, y hasta ahora se ha podido hacer dos campamentos... ...de la cantidad de niños que van. Una actividad muy bonita de la parroquia, donde hay muchos niños... ...pues que reciben educación cristiana de otra manera, ¿no?... ...en un contexto así muy abierto y muy distendido... ...y la verdad es que nosotros estamos muy contentos... ...y ahora pues hay que moverse, vendiendo lo que haga falta... ...porque los campamentos, como no tenemos subvenciones... ...pues entre lo que aportan los padres y lo que la parroquia da... ...pues al final sale muy bien". Además de recaudar fondos, esta tradicional verbena popular... ...es también una jornada de convivencia... ...en la que los asistentes pasaron un buen rato el sábado. Ha estado muy bien, había mucha gente, estaba apuntada mucha gente... ...y ha sido muy divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!